La doctora Manuela Vesli, que es directora del Hospital de Vilio Blanco Villegas, el Hospital de Niños, está del otro lado de la línea y le vamos a dar la bienvenida. Manuela, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea en Informadísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por atendernos, Manuela. Bueno, a ver, queriendo conocer un poquito en el marco también de todas estas acciones que se han implementado en el sistema de salud público, ¿cómo está funcionando el Hospital de Niños? ¿Hubo así una reprogramación, un reacomodamiento? Contanos qué es lo que han determinado. La verdad que te escucho más o menos, te escucho un poco lejos. Pero bueno, creo que me estás preguntando cómo nos reacomodamos. Exactamente. Bueno, en realidad lo que se hizo a partir del lunes 6 de abril, se dividió el hospital en dos, por decirlo de alguna manera, atendiendo a los pacientes con patología respiratoria. Por un lado, los pacientes con patología no respiratoria, por el otro. Eso es lo que se hace, digamos, en los hospitales pediátricos en el resto del mundo, es lo que se sugería. Entonces, bueno, por suerte la circulación del hospital nos lo permite. Así que, bueno, un poco eso es lo que hicimos. Por un lado, si entra por un solo lugar, se hace un triage, donde se evalúa la patología, y los pacientes van para un lado u otro y tenemos una circulación independiente porque los médicos, enfermeros, incluso personal de limpieza que atiende de un lado, no atiende del otro para evitar minimizar al mínimo las posibilidades de contagio. ¿No? Bien. Ante una situación de algún chiquito que tenga, no sé, fiebre alta, que pase alguna situación, hoy la realidad es que tienen miedo de acercarse hasta la guardia, tienen miedo. ¿Vos qué aconsejás hacer? En realidad lo que se está aconsejando es que uno trate, o sea, de hecho es lo mejor, que se maneje toda la patología que pueda manejarse en la casa, es mejor que acercarse al hospital, pero bueno, por supuesto, ante cualquier cuadro que genere dudas hay que concurrir al médico, ¿no? No es, digamos, es difícil la pregunta, o sea, un papá que está asustado porque su hijo tiene mucha fiebre va a tener que consultar, si ve que es algo menor, que se puede manejar en la casa, que no ha sido de demasiado alta, donde hay buen ánimo, y se puede manejar bien, y bueno, siempre es mejor quedarse en casa. ¿Hay alguna guardia telefónica que uno pueda llamar y decir, bueno, ¿qué hago, lo llevo, no lo llevo, alguna guardia de algún médico? No, no, en realidad, sí, a ver, en el hospital tiene guardia, obviamente, 24 horas todo el tiempo, y siempre se puede llamar al hospital. Pero al margen de eso, los mismos números que el sistema integrado de salud pública ofrece, también son, y además la aplicación, son para responder a los padres, a los padres y a cualquier paciente, digamos, no hace diferencia de edades. Puede, o sea, obviamente cuando tengan que consultar, van a tener que consultar en el hospital de niños, ¿no?, cuando se trata a un niño. Pero cada, digamos, dirán a donde, se puede llamar a los mismos teléfonos que están promocionados en el 107, como a los otros teléfonos que están promocionados en la aplicación del coronavirus, bueno, no recuerdo en este momento justo cómo es el nombre, pero se puede llamar directamente y uno da con el hospital. Bien, Manuela, más allá de específicamente todo lo que se relaciona al protocolo del COVID-19, en esta época estacionalmente ustedes están acostumbrados a atender otras patologías, ¿no?, que tienen que ver con la cuestión respiratoria. ¿Se ve que esto también ha descendido en relación a que los chicos no están asistiendo a las escuelas? La verdad que hasta el momento, sí, se ve que hay un descenso en general de la consulta, ¿sí? Hay un descenso por el momento de la patología respiratoria, y tiene la explicación en que al no ir los chicos al colegio, obviamente se evita un poco el contacto con patologías respiratorias, ¿no? Así que, digamos, los bebés chiquititos no tienen contacto con sus hermanitos que van a la escuela. Entonces, sí, se ve un descenso. Ahora, Manuela, por otro lado, cuando los chicos están mucho en casa, se da este tema de los accidentes domésticos. ¿Esto ha crecido? No ha crecido, pero se mantiene, digamos, hoy cuando se ven accidentes, se ven accidentes domésticos. Claro. Bien. Bien. Bueno, Manuela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabemos que todo el personal está reunión en reunión, capacitándose, bueno, y muy atentos a todo lo que tiene que ver con el sistema de salud pública. Muchísimas gracias y buen fin de semana para vos. No, por favor, salido. Gracias.